¿Qué tal chavos? Estamos aquí haciéndole una botana a medida a este gallo nada más para que la tenga es para la reproducción de este gallo lo conseguí el fin de semana pasado ya le metimos pastilla tratamiento para parásitos internos y externos y lo vamos a emparejar con esta con esta pollona el gallo es Hatch y la hembra es Hatch con ácido rajá lo tenían a este gallo en un patio entonces cuando están en un patio en un lugar abierto llegan los pajarillos las palomas a comer del alimento llegan otros animales que están libres y son portadores de enfermedades y este desde que le di la pastilla para desparasitar le sentí algo raro en la garganta así que hay que revisarlo para ver si no tiene algún síntoma algún signo de de alguna infección o alguna enfermedad que empiece a manifestarse y que por estar en los inicios apenas sea perceptible así que nos vemos en un próximo video chavos ya le estamos dando un alimento especial porque están en pelecha para que les vaya bien la muda nos vemos en un próximo video chavos bye chavos